¿Eso que no has explicado así? No, que eso... Eso... Todo eso está relacionado con los ciclos, ¿no? El ciclo más grande, que podríamos llamar el ciclo de ciclos, es llamado Kalpa, en la tradición hindú. El Kalpa es el ciclo de un mundo, y cuando ese ciclo finaliza, se produce la disolución de todo ese mundo, hasta que en un momento dado aparece otro Kalpa, y así de manera indefinida. Pues no es sino una manera simbólica de describir la perennidad del tiempo. El Kalpa está constituido, a su vez, de catorce magmántaras, y cada uno es el ciclo completo de una humanidad. El Kalpa se representa con un círculo dividido en catorce divisiones, que son los catorce magmántaras de ese Kalpa. Bueno, pues nosotros, estamos en el séptimo Mambanta, ¿no? O sea que, que nuestra humanidad es la séptima, desde el comienzo del Kalpa. Lo que significa desde el comienzo del tiempo, ¿no? Lo que significa, ¿no? Que antes que nosotros, han habido otras seis humanidades, diferentes, ¿no? Y cada una de ellas ha vivido en una Tierra distinta a la actual, ¿no? Es decir, la Tierra tenía otra forma, ¿no? Tenía otras características, ¿no? Otros elementos, ¿no? Es una Tierra distinta, ¿no? Eso significa que hay otras siete humanidades como otras siete posibilidades más hasta completar el Kalpa. Es decir, porque si nosotros estamos en el séptimo Mambanta, faltan entonces siete más para completar el ciclo completo del Kalpa, de ese Kalpa. De ese tiempo, ¿no? Bueno, esto es una cosa increíble, ¿no? Es como lo que dice San Juan, ¿no? En el Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una Tierra nueva. O sea, que cada nuevo cielo tiene un color diferente. Recuerdo que Guénon nos dice que en la tradición hindú, en la tradición hindú se dice que el color azul de la atmósfera es producido por la reflexión de la luz sobre una de las caras del monte Meru, ¿no? Que es el eje del mundo, ¿no? Si nuestro cielo es azul, es entonces por este motivo, ¿no? Porque nuestro mundo mira hacia la cara del Meru, que refleja el color azul. Pero claro, ¿todo esto qué quiere decir, no? En realidad, esta es la luz de la inteligencia manifestándose a través de los siete colores del arco iris. El blanco incluido, ¿no? Que es el color central. Pues todos los demás provienen de él. Por eso mismo, es muy probable que la luz del cielo, del primer Bambanta, de este caldo, fuese blanca, que esa luz fuese blanca. Tú imagínate, ¿no? Una atmósfera donde la luz fuera blanca. O sea, un cielo blanco. ¿Cómo sería esa humanidad? Un cielo rojo, en fin, un cielo verde, ¿no? Claro, todo esto se corresponde con un tipo de humanidad también, ¿no? Y la idea que tienen los mapuches acerca de que ellos proceden del azul como un lugar, ¿cómo crees que está relacionada con todo esto? Sí, sí, sí. Yo creo que está relacionado, ¿no? Porque el color azul también es un lugar. Ahora que decimos esto, ahora que decimos esto, precisamente, en algunas tradiciones se menciona una ciudad azul. O sea, la ciudad celeste, dicho en otros términos. En la tradición hebrea, por ejemplo, se habla de una ciudad misteriosa llamada Luz, precisamente, ¿no? Y la describen de color azul. Bueno, pues, esto es una manera... Se trata del centro del mundo, ¿no? El paraíso es eso, el centro del mundo. Y el paraíso, como sabes, está en oriente. Los lugares, los lugares en la geografía sagrada son estados, estados de la conciencia, estados espirituales, ¿no? Entonces, hay como... hay toda una mitología, ¿no? Que explica ese origen celeste de un pueblo, de una cultura o de una tradición determinada, ¿no? Los mapuches proceden del país del azul. Pregúntale a ellos qué es el azul. ¿Cómo describen ellos ese país? Dice que está en oriente. Y que es allí donde está ese color, que, en efecto, es un lugar. Pues, claro, exactamente, ¿no? El oriente es el paraíso, ¿no? Y también donde nace el sol, ¿no? El oriente de los mapuches, bueno, pues es el oriente, ¿no? Para ellos el oriente es por donde sale el sol. Para nosotros, el oriente es por donde sale el sol. Para todos los pueblos, el oriente es por donde sale el sol, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, claro, el origen de todos esos pueblos es ese. Y ellos tienen sus mitos, ¿no? Y sus imágenes y sus símbolos, ¿no? Donde pueden manifestar, ¿no?, todo ese conocimiento, ¿no? Pues las imágenes fundamentales son las mismas en todos los pueblos, ¿no? Los símbolos fundamentales. Son los mismos, son los mismos, son los mismos en esencia, ¿no? Están describiendo una misma realidad, la de la cosmogonía perenne. Ahora bien, ¿no?, pues el lenguaje utilizado, las formas de expresión, son distintas, ¿no? El alma de los pueblos, por utilizar una expresión de cierto filósofo de la historia. Bueno, de ahí derivó todo un nacionalismo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero, en otro contexto, se sabe lo que quiere decir el alma de los pueblos, ¿no? Claro, su idiosincrasia, su particularidad, pero que está integrada. Es como aquella rosa de Bohemia, donde son todos los pétalos los que conforman la rosa. Si no, no hay rosa. Todo eso, todo esto, todo esto forma parte de la historia y las galaxias simbólicas. Pues, que tienen que ver con el conocimiento del alma del mundo, en realidad. Y, por tanto, del alma humana. Pues, conocer la historia y la geografía es conocer la cosmogonía. Es lo mismo. Efectivamente. Todos los estudios, ¿no?, que uno hace van siendo incorporados de alguna manera. Eso, eso queda grabado. Claro, no grabado como si fuera un disco que siempre repite las mismas cosas, ¿no? Eso está en movimiento, en la memoria de uno, en su imaginario. Es que el propio cosmos es una imagen del ser universal. Una imagen móvil, viva, orgánica, descrita de mil maneras. Entre ellas, las formas animales. Describir al cosmos como una tortuga. Como una tortuga, imagínate, ¿no? Como hacían los antiguos chinos, ¿no? O como los mayas, que tenían entre sus deidades más importantes a un cocodrilo, el dios Itsagná. O los propios mapuches, que hablan de dos serpientes míticas en sus relatos sobre la creación del mundo. Dos est-a menos de tres meses y unosáticos en laãy, ¿no? Estad. Como hacían los ad我的wandajos en los comentarios, en los comentarios. Música 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 Música